Esta imagen dio la vuelta al mundo. 17 de octubre, Canadá legaliza la marihuana. México ya ha anunciado que podría seguir el ejemplo canadiense. El primer país en regularizar el cannabis fue Uruguay. Lo hizo con una ley en diciembre del 2013. ¿Estamos dando paso para sacarle un negocio al narcotráfico? Sí. ¿Esto significa que son golpes demoledores? En principio no. Israel, Croacia o Alemania han regularizado el uso terapéutico del cannabis. En España el debate está en la calle. La gente lo consume ya muy habitual, común consumo habitual, y si lo legalizaran es que iría todo a mayor. El que lo hace, lo hace, quiera o no quiera. Me parece que no es bueno para nadie. Legalizado, menos crímenes habrá y mucho mejor. Podemos presentará una ley en el 2019 para legalizar el cannabis. Por primera vez en el Congreso de los Diputados se ha celebrado un foro en torno a la regularización. Las asociaciones canábicas son las principales defensoras de la legalización. En España hay más de mil. Que somos personas que usamos cannabis en nuestra vida cotidiana y porque lo hemos elegido así, después de tener una información y de conocer la sustancia. Y creemos que esa criminalización es injusta, tanto en los recreativos como en los terapéuticos. En los terapéuticos ya es cuestión de derechos humanos. Antonio padece desde los 7 años jaquecas crónicas. A los 71 ha conseguido reducirlas con tintura de cannabis. Esto es como un complemento. He podido prescindir de parte del tratamiento del neurólogo. Entonces yo lo que tomo es, después de la comida, desayuno y cena, 4 gotas debajo de la lengua y nada más. Entonces con eso a mí me ha quitado la cabeza el 98%. De forma terapéutica lo utiliza también Tere. Tiene neuralgia del trigémino, una enfermedad que le provoca intensos dolores. Ha conseguido que la receten este medicamento con extracto de cannabis. Antes consumía infusiones de marihuana. Pero teníamos miedo salir de casa. Hasta venir aquí daba miedo. Porque si llevábamos 10 gramos y te paran ahí que había muchos controles. Porque en España el consumo, cultivo y posesión del cannabis es ilegal. Se considera una droga blanda. Su tráfico conlleva una pena de 1 a 3 años de prisión. Tú puedes tener para tu propio consumo, que estaríamos hablando de unos 100 gramos. Lo hay que mirar las circunstancias concretas del caso. Yo puedo tener 100 gramos, pero si la policía me está investigando, hay intervenciones telefónicas, oyen seguimiento y ve que yo estoy menudeando, trapicheando, como se dice coloquialmente, 100 gramos sí que podría conllevar una pena. Solo en el 2018 en Valladolid la policía ha incautado más de 2.500 plantas. Prácticamente todos los días abren actas de aprensión. Que va a partir de los 600 euros. Si eso es una persona que está consumiendo en la calle o que incluso por alguna circunstancia se le ha visto algún movimiento extraño y la lleva encima. O sea, tanto el llevarlo encima como el consumirlo implica una infracción administrativa. El comisionado regional para la droga en Castilla y León avisa. El consumo de cannabis ha repuntado entre la población joven. Si vamos a tratamientos en urgencias, el crecimiento ha sido bastante preocupante porque en el 2000 eran un 1% los jóvenes que iban con problemas de consumo de cannabis y el año pasado ese porcentaje ha subido al 27%. Que van a urgencias con alguna consecuencia evidentemente nefasta para la salud. Los toxicólogos vinculan el consumo crónico con la dependencia, los problemas de concentración e incluso los trastornos psicóticos. Un mayor incremento del número de infartos, por un lado, infartos de miocardio, o bien síndrome coronario agudo y el número de ictus. A favor o en contra, el debate sobre la legalización del cannabis sigue candente. Según el Ministerio de Sanidad, más de un 7% de la población española, es decir, alrededor de 3 millones de ciudadanos han fumado marihuana en el último mes. Gracias. 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 Gracias.